Uruguay se ha caracterizado por niveles históricos de desarrollo humano, cuyo desempeño lo ubica claramente por encima del promedio de la región. Sin embargo, el índice de desarrollo humano relativo al género presenta valores absolutos que se ubican sistemáticamente por debajo de este, lo cual para nosotros como Uruguay, este es el desafío más grande que tenemos, que es ir en términos de abolir la brecha de género que tenemos en términos de desarrollo humano y después vamos a compartir algunos indicadores que el Uruguay tiene que nos hablan de tres inequidades persistentes en el diseño estructural de nuestras políticas sociales, que es la inequidad intergeneracional en el Uruguay, si bien había un descenso sostenido en la pobreza en el año 2005, la pobreza en nuestro país era casi el 40%, hoy podemos decir que es de 9,4%, cuando uno desagrega por edad es 10 veces más la pobreza en los hogares donde hay niños, donde hay mujeres, que donde hay adultos. Esto ha sido producto de un diseño que ha tenido histórico nuestro país con un gasto público social pro-adulto y como decía el demógrafo Juan José Calvo, el desafío más grande que tenemos en un país donde solo nacen 48.000 niños, donde somos 3 millones y medio de habitantes, es garantizar equidad y oportunidades a cada niño o niño que nazca con políticas familiares generosas, con un sistema de cuidado que estamos priorizando dentro de nuestro diseño de políticas sociales y el Uruguay ha tenido una reforma de su seguridad social, como también decía la integrante de Cepal, que Cepal históricamente ha estudiado y nosotros acá en mi presentación tengo un estudio de Sandra Rodríguez de Cepal sobre el análisis de la brecha de género en la reforma de salud y la ley de asignaciones familiares, venimos atravesando un gasto público social pro-adulto que en los últimos años con las dos reformas que desde el año 2005 hemos ido abordando, la reforma del sistema de salud a partir del 2008, la reforma de la matriz de protección social que consalida leyes, estructuras institucionales que garantiza derechos, pero todavía tenemos muchas inequidades como la inequidad intergeneracional, la inequidad de género, el Uruguay tiene una inequidad de género marcado en participación, si bien las mujeres en el Uruguay somos el 53,7% de la población, tenemos una baja participación en política, yo he sido electa diputada en esta última elección parlamentaria, solamente estoy convencida porque tuvimos una ley de cuotas, estamos trabajando para tener una ley de paridad, la participación de las mujeres en el gabinete ha aumentado, pero todavía estamos lejos de la paridad, por ahí podemos decir que si bien las mujeres tenemos una formación educativa en áreas de formación académica, nuestra inserción en cargos ejecutivos y otros accesos son muchos menores, así que detrás de todos los indicadores de desarrollo humano que nos gratifican, que nos dicen que vamos en el camino correcto, nunca nos debemos deviar todavía de las brechas y las dificultades que tenemos cuando uno calcula indicadores globales, y la otra inequidad que tenemos es la de género, la intergeneracional y la territorial, el Uruguay tiene indicadores globales, pero cuando eso lo desagregamos por municipios, por segmentos donde están vinculados indicadores de pobreza, tenemos mucho para trabajar en esos tres indicadores. Reforma al sistema de salud, bueno, a partir del año 2008, el Uruguay ha implementado una reforma, realmente una reforma que es totalmente innovadora, es una reforma que garantiza accesos a los servicios de salud con un acceso universal a partir del 2008, junto con la reforma tributaria, todas las reformas que han garantizado acceso, la reforma como tenemos hoy participaciones en la seguridad social, la reforma al sistema nacional de salud, ha sido las reformas que más han generado garantías de inclusión, de acceso, realmente son de las reformas que más impacto han tenido en todo nuestro diseño en estos últimos años. El Uruguay ha liderado políticas claras y programas que garantizan los derechos en salud sexual y reproductiva. Nosotros tenemos una concepción de salud integral de las mujeres, pero los derechos en salud sexual y reproductiva para nosotros son innegociables y forman parte de los derechos humanos más consolidados en todas las prestaciones, en accesos gratuitos, anticonceptivos para todas las usuarias del sistema público, con un copago muy bajo con una canasta basa de prestaciones en acceso a métodos anticonceptivos. El Uruguay, ustedes saben que tiene una ley de interrupción voluntaria al embarazo que garantiza ese derecho, lo cual hoy estamos mejorando la calidad, el acceso, pero garantiza un acceso gratuito y consolidado que garantiza el derecho a las mujeres a decidir. Estamos trabajando en políticas y programas vinculados a la violencia de género y generaciones. Para nosotros el tema de la violencia es un tema de salud pública y como tal es una prioridad y concebida. Y estamos trabajando muchísimo en políticas y programas orientados a garantizar derechos a la población LGTB, nuestro diseño de las políticas de salud.